Rakitic confiesa cómo Messi motiva a sus compañeros de una mágica manera. Si tú eres de los que piensa que con el simple hecho de jugar al lado de uno de los mejores futbolistas de la historia, es más que suficiente para que el resto de sus compañeros se motive, pues déjanos decirte que estás equivocado. Digo, si no cada año ganaría todo el Barcelona, ¿no? Pero aquí lo importante es que Messi, aunque no lo creas, tiene una particular forma de motivar a sus compañeros. Y al juzgar por los resultados de este año, es muy efectiva. Así que si quieres saber cuál es la forma en la que Leo motiva a los demás culés, pues acompáñanos a descubrirla. No sin antes dejarnos un bonito like y asegurarte de seguir a la gambeta en nuestras redes sociales. Ahora sí, comenzamos. Previo al partido de las semifinales de ida entre el Barcelona y el Liverpool, Rakitic, uno de los jugadores más importantes del Barça en los últimos años, reveló la original y única forma que tiene Messi de motivar a sus compañeros. Pues a pesar de que tiene fama de ser una persona introvertida, y no es el clásico capitán que se desvive a gritos en la cancha, o que reprende a sus compañeros a medio partido si hacen algo mal, sí que es un competidor nato y un ganador por excelencia. No en vano es uno de los futbolistas más laureados en la historia, ¿verdad? Es por eso que Rakitic afirmó que cada que comienza una nueva temporada, Messi tiene un apetito por ganarlo todo como si se tratara de un novato que aún no consigue nada en su carrera y no de una leyenda viviente del fútbol. Y precisamente esa actitud es la que hace que cada elemento del Barcelona esté a muerte con su capitán en la lucha por conseguir la mayor cantidad de títulos para el cuadro blaugrana. Pues además de que varios de ellos están poco a poco, título a título, convirtiéndose en jugadores históricos para el Barça, saben que con su apoyo pueden catapultar a la pulga a ser el futbolista con más balones de oro ganados en la historia, así como lo han ayudado a ser el jugador más ganador y goleador en la historia del club catalán. Cuando nuestro capitán, sea lo que sea, diga algo, estamos todos los demás para seguir el camino que él ve para su equipo. Después, sí hay una presión especial para ganar la Champions, pero creo que es la exigencia a la que ha llegado el FC Barcelona, porque lo ha hecho tan tan bien en los últimos años. Y ver solamente los números de Leo que en las 15 temporadas que lleva ha sido 10 veces campeón de liga, pues creo que no puede celebrar la que hemos ganado hace dos días como su primer título. Pero después se ve cómo ha levantado la copa con unas ganas impresionantes, así que también eso te engancha. Si Leo tiene tantas ganas, no solamente de conseguir los títulos, sino de ganar cada partido, ¿qué vamos a hacer todos los demás? Tenemos aún más ganas si se puede tener. Somos el Barça, queremos ir a por todo. Y poder seguir al mejor jugador de la historia, la verdad da mucha confianza. No olvidemos que precisamente al inicio de temporada, Messi fue a por todas al ponerse como objetivo ganar la Champions. Y ahora que sabemos el sentir de sus compañeros del Barcelona a través de Rakitic, podemos entender con mayor claridad que realmente Leo sabía perfectamente lo que hacía cuando prometió ir por la orejona, pues como resultado, todo el plantel salta a cada partido a meterse por conseguir ser nuevamente los campeones de Europa. Y por ende, el club está instaurado en semifinales a un paso de lograr su objetivo. ¡Qué grande eres, Leo! ¿Y tú? ¿Crees como Messi que la mejor forma de predicar es con el ejemplo?